rayos ahora como lo conecto vamos a ver qué tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo donde el día de hoy les voy a mostrar la manera más correcta para conectar lo que es su ecualizador tanto de 5 bandas o de 7 así que bueno para empezar primero 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 un ecualizador lo que nos permite es controlar las frecuencias de sonido las cuales están enfocadas tanto bajos medio bajo medio medio alto y alto entonces nosotros vamos a definir qué tanta ganancia queremos que cada una tenga esa es la parte fundamental de todo ecualizador de ahí nos permite dividir las frecuencias tanto para bajos en sub o tanto para medios en las frontales y traseras o al revés frontales y traseras pero es lo mismo entonces para poder conectar nuestros ecualizadores vamos a necesitar cuatro pares de rca de antemano agradecerle al brodero mar por los rca están geniales y bueno cómo vamos a conectar la entrada bien para esto voy a poner por aquí el cursor y vamos a traer nuestro auto estéreo en el auto nuestro exterior amigos tenemos lo que son cuatro rca de salida en algunos tiene seis y en algunos nada más tiene uno ustedes van a buscar siempre los que digan real out o el blanco y el rojo y en estos vamos a conectar la salida para nuestro ecualizador porque si conectamos en subwoofer pues claramente vamos a escuchar solamente notas bajas así que vamos a conectar el primer rca recuerden amigos siempre poner el rojo con el rojo y el blanco con el blanco bien amigos ahora nuestro par de rca que traemos desde el auto estéreo lo vamos a conectar en una de las dos entradas dentro de la cual será en la main in porque es la principal entrada que vamos a tener dado a que la auxiliar es como un apoyo para nuestro sonido entonces veamos blanco con el blanco en este caso es negro y el rojo con el rojo ahora si amigos de esta manera ya vamos a tener en nuestro ecualizador el sonido que nos envíe nuestro auto estéreo pero ahora como se lo enviamos a nuestros amplificadores pues va a ser muy fácil para esto vamos a ocupar los otros rca y vamos a ir colocando cada rca conforme al tipo de bocina que vayamos a conectar por ejemplo nuestro amplificador de cuatro canales nos indica aquí que vamos a conectar lo que es canal 1 canal 2 canal 3 y canal 4 entonces comprendemos que nuestro amplificador de cuatro canales igual requiere cuatro rca así que vamos a ponerlos rápidamente perfecto amigos hasta aquí ya tenemos los cuatro hercias y ahora la cuestión será saber dónde los vamos a conectar en nuestro ecualizador claramente para esto les voy a dar unos tips rápidos y como bien pueden apreciar aquí dice real out y también dice from out lo cual nos indica que aquí vamos a conectar las frontales y aquí vamos a conectar las traseras porque son salidas para bocinas de voz entonces conectamos nuestros rca respetando el rojo con el rojo y el blanco con el blanco perfecto amigos hasta ahora ya tenemos tres pares de rca conectados dentro de los cuales dos van a nuestro amplificador en esta parte y el otro viene desde nuestro auto estéreo en esta parte el siguiente que es el cuarto par de rca lo vamos a conectar en la salida del subwoofer y en la entrada de nuestro amplificador de bajos recuerden amigos que si estos vídeos son de su agrado les invito a que me regalen un gran like que se suscriban y si tienen algún amigo que requiera saber estos datos compártanselo de verdad es bastante gratis esto y ahora sí ya tenemos conectado nuestro amplificador de bajos por lo tanto nuestro rca que viene desde el amplificador de bajos lo vamos a conectar en esta parte en la salida del subwoofer igual respetando rojo con el rojo y el blanco con el blanco perfecto no hasta ahorita todo ha salido muy fácil esta es la conexión adecuada y algo que si les quiero mencionar amigos rápidamente es que yo pensaba que digo mi autoestero ya tiene lo que es salida para subwoofer para que conectar mi amplificador de bajos en el ecualizador si ya tiene o sea no yo consideraba que no lo necesitaba pero haciendo la prueba dije vamos a probar hay que checar todo amigos siempre analicen todos los ajustes y entre eso me di cuenta que tener el control de nuestro amplificador de bajos en el ecualizador facilita bastante lo que es el control de la música en nuestro amplificador de bajos porque aunque ciertamente nuestro autoestereo ya envía notas bajas pues claramente nuestro ecualizador nos permite controlar esas notas bajas que le vamos a enviar a nuestro amplificador de bajos entonces lo recomendado es que siempre conectemos nuestro amplificador de bajos en nuestro ecualizador sin importar que nuestro autoestereo ya tenga la salida para bajos bien amigos creanme que lo he explicado lo más rápido y fácil posible si les gustó les vuelvo a invitar a que me regalen un gran like eso me agradezco bastante si fue fácil con la comprensión también para un comentario para enviarles saludos se los agradezco bastante de mi parte es todo soy jonathan gris y hasta la próxima amigos gracias por ver el video